Esta finca tiene muchos productos, muchísimo y vamos a hacer un pequeño recorrido, acompáñenme para conocer todo o la mayoría de lo que ofrece. Desde una laguna donde puedes bañarte con los caimanes, aquí encontramos tortugas, podemos ver camarones y ranas. Es increíble esta biodiversidad en la finca. Si quieres probar algo diferente, aquí tenemos los hibiscos rojos. Tenemos como tres tipos de hibiscos creciendo en la finca. Y bueno, hablemos de lo que es el katuk, que siempre menciono el katuk. Por acá tenemos el katuk que sirve para ensaladas y para un tipo de sopa muy especial. Hablando más de ensalada, aquí tenemos el tipo de espinaca que llamamos vele. El segundo tipo de espinaca tenemos más. Hay un montón realmente. Y si deseas tomar lo que es un té muy refrescante, muy bueno para la salud. Tenemos toda esta cantidad de hierba de limón o citronela, también le llaman así. Y miren esta estructura por acá con estos tipos de frijoles. Son unos frijoles que podemos comerlas tiernas así o esperar que se sequen y cosecharlas luego. Caminando un poco por aquí vemos estas hermosas flores que son un tipo de distracción para algunos insectos que se comen los frijoles. Ahora ellos prefieren estar en las flores y no están comiendo los tipos de frijoles que tenemos plantado en el jardín. Ahora si queremos probar algo diferente tenemos lo que es el dachín, el tarro o la malanga. Y muy cerca por acá tenemos lo que son las yucas. Todas estas áreas están cubiertas de plantas de yuca. Que interesante. Miren esta variedad de productos en un solo lugar. Ahora que en la finca podemos conseguir lo que es el shampoo natural, 100% natural. Que proviene de esta hermosa flor que ves aquí. Podemos exprimirla y conseguir el líquido. Muy útil para el enjuague del cabello. Miren. Además huele delicioso. Amigos la piña no puede faltar. Miren por acá esta línea de piñas cerca del vivero. Es un lugar muy muy bueno, muy adecuado para el crecimiento de las piñas. Escuchen las aves cantando. Esto es un paraíso amigos. Por acá hay ají chombo. A los que les gusta el picante. Tenemos el ají chombo. Pero también tenemos el ají dulce. Miren por acá tenemos el ají dulce. Estas no son picantes. Son dulces. No saben azúcar pero son dulces. Son simples. Y ahora las condiciones de este lugar no es bueno para el crecimiento del ajo. Así que tenemos esto para sustituir el ajo. Tiene un olor y el sabor exactamente como el ajo. Créanme. Si estamos trabajando duro en la finca entonces el día está muy caliente. Miren que tenemos aquí la caña de azúcar. Podemos cortar y refrescarnos con esta rica jugo de caña de azúcar. También para hacer otro tipo de té tenemos esta menta. La menta común. La menta normal que crece muy rápido en esta parte de la isla. ¿Alguien conoce la carambola? Aquí tenemos la carambola. Este es el árbol o fruta estrella. También llamado fruta china. Ahí está la fruta. Coméntenme si conocen todos estos productos o si lo han visto o lo han escuchado. Los bananos están por todas partes. Miren allá hay este tipo de banano verde. Por acá en el camino podemos ver este tipo de espinaca de nombre chaya. Por allá el otro tipo de banano que es el banano rojo. Muy parecido al anterior. Y también el plátano. Les voy a mostrar el plátano. Por allá como lo pueden ver está el plátano criollo o el común, el macho. Miren por acá amigos tenemos este tipo de frijol. El java, frijol haba. Cuando se secan también podemos cosecharla. Son unos frijoles blancos muy grandes. Ahora miren por acá tenemos esto. Es el achiote para pintar las comidas de manera natural. No necesitas comprar el colorante. Aquí está el achiote. Aquí mismo está. También podemos encontrar lo que es el cacao. Miren acá tenemos este cacao. Y un montón este arbolito. Es un pequeño arbolito con un montón de frutos del cacao. Fin del video amigos. ¿Qué les parece? Me dejan sus comentarios. Regalame un like. Suscríbete si no lo has hecho. A viva costeño. Gracias por estar aquí. Gracias por visitarme. Y nos vemos en el próximo video. ¿Y quién conoce el zapote? Por acá tenemos el árbol de zapote. Miren esos frutos. Que bien se ven. Están creciendo muy bien. Dentro de poco podemos probar estas frutas. Ahora el tipo de bananos que sirve para decoración. Pero no lo comemos. Este es el banano rosa. Como pueden ver aquí. Muy bonita. Qué belleza. Es una hermosa planta que utilizamos para decoración. En la finca. También para compost. Así que no está aparte. Laoitza y la reproa. Sí. Pues sí.